¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy queremos repasar la visión de Semilla de Mostaza. La visión de Semilla de Mostaza es regresando a nuestro origen verso a verso, recuperando nuestra identidad como hijos de Dios, desarrollando una relación personal con Jesucristo a través de su Palabra, su Espíritu y su Iglesia. El cómo llevamos esto a cabo es a través del mensaje expositivo verso a verso. Dos es a través del estudio inductivo de la Palabra y tres es buscando el ciclo reproductivo a través de Sembrados en Buena Tierra, Células en Casa, Instrucción Dominical Unificada y Alabanza como Declaración Colectiva. Son estas cuatro formas. Hoy vamos a ir a detalle sobre la número dos, que es el estudio inductivo de la Palabra. ¿Qué es esto? Antes de entrar a detalle, quisiera comentar que cuando Dios comisionó a Josué para que guiara a su pueblo a la tierra prometida, le dio la siguiente instrucción respecto a la Escritura. Le dijo en Josué 1.8, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué le encargaba a Dios a Josué? Que meditara en la Palabra de día y de noche. ¿Para qué iba a meditar en ella? Para que guardara e hiciera conforme a ella. Porque hasta entonces haría prosperar su camino y todo le saldría bien. Hay una consecución en esos eventos. Una mera lectura de las Escrituras sin meditar en ellas, para que nos instruya y apliquemos en forma personal la Palabra, no nos ayudaría a crecer en nuestra madurez en Cristo. El libro de los Hechos nos dice que los de Berea escudriñaban diariamente a las Escrituras. ¿Para qué? Para comprobar que fueran ciertas las cosas que decía Pablo. Así también nosotros debemos examinar las Escrituras para probar lo que se nos enseña. En 1 Pedro 2.2, el apóstol dice, Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, nos dice que la Palabra es como una leche que alimenta a los niños y que debemos buscarla, pero no toda. Todo lo que nos enseña el signo, la aquella que no está adulterada. Por eso necesitamos indagar cuál es y cuál no, madurar para saber estas cosas. Hebreos 5.1, el escritor de Hebreos les quiere hablar acerca de Melquisedec y después se detiene. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Antes de empezar a explicarles se detiene y dice, no están maduros para que les pueda explicar cosas espirituales más maduras. Dice el versículo 12, Hebreos 5.12. Porque debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la Palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A los bebés les damos leche y a los niños que van creciendo, a los jóvenes o a los adultos, ya se les da alimento sólido. No era el caso en el que se encontraban los hebreos en ese momento. Hebreos 5.13, ahí adelantito, nos muestra y nos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la Palabra de Justicia, simplemente porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Ahora, nos invita siempre la Palabra a que entraremos a una madurez espiritual, a que dejemos la leche y pasemos a la parte del alimento sólido. ¿Cómo podemos conseguir esto? Esta es la forma en que Semida de Mostaza estudia la Palabra, en forma expositiva, verso a verso, y segundo, que es donde vamos a entrar al detalle a través del método inductivo, la Palabra de Dios. ¿Qué es esto? El método inductivo, también conocido como inductivismo, es un método científico, no es un método que se inventó para estudiar la Biblia, sino es un método científico, el más usual de hecho, con el resultado de obtener conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se caracteriza por tres etapas, básicamente. La observación y el registro de todos los hechos. Dos, el análisis y la clasificación de los hechos. Y tres, la derivación inductiva o una generalización a partir de los hechos, o entiéndase, la aplicación de los mismos. Entonces, el método inductivo se divide en tres etapas. Observar, interpretar y aplicar. Repetimos observar, interpretar y aplicar. Y esas tienen un orden, en este orden. Como cuando estás haciendo algún pastel, y aunque los mismos ingredientes los pongas en diferente orden, no te va a quedar el pastel. Así pasa igual en el método inductivo. Estos llevan un orden. Observar, interpretar y clasificar. El método inductivo de la palabra de Dios, el primer punto que es observar, contesta la pregunta, ¿qué veo en el pasaje? Aquí lo que necesitas es orar a Dios para que te dé entendimiento de la palabra y leer la palabra. Aquí en este paso es donde gastamos más tiempo. Y cuando leemos, tenemos que considerar uno. Leer con entendimiento. Es decir, entiende lo que lees. De repente nos podemos empezar a poner a leer rápidamente sin estar entendiendo lo que estamos haciendo. De repente este plan de leer la Biblia en un año, te acelera y te dice, lee tres capítulos diarios del Nuevo Testamento, todos del Antiguo Testamento. Y lo que vas a concluir es leyendo muy rápido, pero sin entendimiento. El uno entonces es leer con entendimiento. El dos es leer repetidamente. ¿Cuánto? Las veces que sean necesarias. El pasaje que estás estudiando lo lees y lo lees. Las veces suficientes para que entiendas lo que estás leyendo. Puede ser diez veces, pueden ser cien veces. ¿Hasta qué momento podrías saber que ya fueron suficientes cuando tú puedas cerrar tu Biblia y con la Biblia cerrada puedas decir lo que estaba en el pasaje? No estoy diciendo que te lo debes aprender en memoria, sino que sabes la estructura que llegó. La historia la puedas contar con la Biblia cerrada. Y entonces dirías, ya tengo suficientemente leído ese pasaje. El tercer punto en esta observación, que es el primer paso del método inductivo, sería leer pacientemente. El lenguaje que Dios tomó de todos los lenguajes que existen en la Tierra, Dios eligió el lenguaje escrito para darse a conocer. Y este lenguaje requiere de ti. Y entonces tienes que ser paciente, paciente en la lectura. Y el cuarto forma de observar o de leer la palabra del Señor, tendrá que ser leer en forma selectiva. Ver el pasaje que estás viendo y hacerte las preguntas de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué o para qué. Ya sabes, las preguntas del reportero. Pero con esto te vas a ir contestando a esas preguntas y entender lo que estás haciendo. El quinto paso, o la quinta forma de leer la palabra, el pasaje que estés leyendo o el capítulo que te toque estudiar, es leer en oración. Es decir, lo que estás leyendo, ver dónde puede ser ocupado para que en tu oración a Dios lo puedas convertir en eso. La lectura, convertirla en oración. El sexto es leer con imaginación. No es imaginar lo que no está. La Biblia muchas veces nos da muchos detalles sobre ciertas cosas. Cuando nos habla de los serafines, nos habla de que tenían seis alas y con dos tapaban su rostro, y con dos tapaban sus pies, y con dos volaban. Y nos da mucho detalle. ¿Con qué finalidad? De que ocupes esta imaginación que en nuestra vida tenía. No que imagines algo que no está, sino que lo ocupes en eso. El otro ejemplo es la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis. Nos da tanto detalle de cómo se ve el lugar, con esta finalidad, de que uses tu imaginación. Si no, no tendría sentido leer. Solamente, no pongas más de lo que está. El número siete es leer con meditación, o meditar la palabra. Ya la has leído suficientemente, pacientemente, con entendimiento, con imaginación, y ahora la empiezas a pensar, a meditar, como a rumiar la palabra. Lo que hacen los animales rumiantes es, comen la comida, la ponen en un estómago, la regresan, la ponen en el otro estómago. Y así es como están moviendo la comida. Lo mismo pasaría con la palabra. Entrar, leer con meditación. El séptimo sería, lee con determinación. Es decir, tener confianza que lo que está escrito es la palabra de Dios. Y si Dios lo dejó escrito, con certeza tiene algo para ti. Tiene algo que te dejó en ese pasaje. Entonces, Él quiere decirte algo. Ten confianza y lee con determinación de que hay algo para ti. La novena forma de leer tu palabra es observar con apropiación. Es decir, lees y te apropias del pasaje. Sabiendo que lo que está escrito es para ti. No es para predicarlo a los demás. Ya que esto de compartirlo a los demás es una segunda etapa. Primeramente tú te pones ahí, tú lo recibes y entonces podrás después compartirlo. Pero la palabra siempre es con el sentido que te apropies. Que te pongas tú en qué los personajes están ahí. Y tú determines quién es ese personaje. Qué Dios le está diciendo. Qué Jesús le está diciendo. Y puedas entonces apropiártelo. Las promesas, los mandamientos. Todo lo que la palabra tenga, las exaltaciones, aún los pecados o los arrepentimientos, tú tienes que tomarlos como para ti. Y la última forma de leer la palabra sería leerla en forma de telescopio. Es decir, ya en todas las otras formas que determinamos cómo leerla es leer a detalle, como con microscopio. Ahora sería a tomarlo desde arriba, tomarlo como de telescopio y entonces ver cuál es el capítulo anterior de lo que estás leyendo. Cuál es el contexto que sigue después de lo que estás leyendo. Y entonces eso te va a enriquecer lo que has leído. De esta forma, una vez leído con esas características, por lo menos lo tendrás que haber leído el pasaje diez veces. De las diez formas de leer que repasamos. La primera es leer y con entendimiento. Dos, leer repetidamente. Tres, leer pacientemente. Cuatro, leer selectivamente. Cinco, leer en oración. Seis, leer con imaginación. Siete, leer con meditación. Ocho, leer con determinación. Nueve, leer con apropiación. Y diez, leer con telescopio. Aquí es donde pasas en mayor tiempo. Pero aquí todavía no has ido a consultar nada de los diccionarios o comentaristas. Es simplemente lo que Dios está hablando a tu vida. Ya una vez que has determinado y has gastado el tiempo suficiente en esta parte del método inductivo, podemos pasar a la segunda, que es interpretar. Interpretar o clasificar la información responde a la pregunta qué quiere decir o qué significa. Una buena interpretación siempre vendrá después de una buena observación. Por eso en una observación necesitamos gastar mucho tiempo. ¿Y qué es esto? La palabra de Dios fue escrita en un idioma diferente al español. Los eventos que acontecieron, acontecieron en un lugar geográficamente distinto al que vivimos. Y las costumbres o modos de vida de estas personas muchas veces es diferente a las actuales. Entonces, estos van generando barreras de interpretación. En este momento del segundo paso que es interpretar, tenemos que identificar esas barreras y quitarlas. ¿Cuáles serían unas de estas? Por ejemplo, identificar la barrera lingüística. Es decir, la Biblia, que fue escrita en un idioma diferente al español, tendrá ciertas variantes. Por ejemplo, la palabra amor en español es una sola. Pero el amor en la Biblia en griego del Nuevo Testamento son cuatro palabras diferentes. Esta barrera del idioma, esta barrera lingüística, una vez que la determinas y ves en tu Biblia la palabra amor, tienes que ir a ver cuál de esos cuatro amores está hablando y entonces tiras esa barrera. De tal forma que el pasaje que estás viendo ahora sí te va a decir exclusivamente lo que estás buscando. La segunda sería identificar la barrera de la cultura. Es decir, qué costumbres o qué cultura tenía esta gente sobre la que estamos leyendo. Ya sean los profetas, los apóstoles, el pueblo israelí, la primera iglesia, etc. Esto lo vas a hacer a través de consultar los libros históricos, consultar los usos y costumbres de la Biblia, etc. Para poder tirar la barrera de la cultura. Otra barrera a identificar para poder quitarla y que tu interpretación sea correcta es la barrera literaria. Esto es determinar o estudiar acerca de cuándo fue escrito cada libro. Y que estás estudiando, en qué circunstancia fue escrito, para quién fue escrito y en qué lugar fue escrito. Esto te va a dar mucha idea acerca de esto. Te va a entender por qué lo escribe. Si Pablo escribe desde la cárcel o está fuera de la cárcel, por qué hace ciertos comentarios acerca de la gente que lo visita o que quiere que lo visite. Cuando lo escribió, cuál fue la primera carta que escribió, cuál fue la última. Depende de la que esté estudiando. Así mismo los evangelios, cuándo fueron escritos y por quién. Eso te va a hacer que el pasaje que estás estudiando hable más a tu vida ya quitando, uno, la barrera lingüística, dos, la barrera de la cultura, tres, la barrera literaria. Y por cuarto, identificar la barrera del contexto. Es decir, qué evento sucede antes, qué evento sucede después de lo que estás leyendo. Esto lo puedes hacer también comparando pasajes bíblicos. Si estás leyendo algún evangelio y este pasaje se repite en alguno de los otros, vas, lo lees, lo entiendes, ves que agrega o que quita y entonces vas a poder quitar la barrera del contexto. Para que lo que recibas sea exactamente la razón por la que lo fue escrito. En este momento es cuando puedes usar diccionarios bíblicos o puedes revisar ciertos comentaristas. No fue antes, no es en la observación, no es en el estudio, sino es solamente hasta el final. Ahora pasaríamos a la tercera parte que es la aplicación. Y sin duda la más importante, ya que la palabra de Dios no fue escrita para que conociéramos más, sino para que transformara nuestra vida. Y ese es el propósito de Dios en nuestra vida, que nos parezcamos más y más a Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra, a través de este método inductivo, dejando que Dios me hable. Sobre todo, que transforme mi vida. Es decir, ¿cómo lo voy a aplicar? La aplicación, que es la tercera etapa del método inductivo, responde a la pregunta, ¿cómo funciona esto en mi vida? Y la pregunta no es si funciona, ya que al ser la palabra de Dios, sí funciona. Más bien, pregunta, ¿cómo funciona esto para mí? ¿Cómo funciona para mi vida? ¿Cómo lo aplico lo que estoy leyendo? Primeramente, tendríamos que identificar cuatro etapas, perdón, cuatro trampas en las cuales podemos caer y evitar que la palabra que estoy leyendo la pueda yo aplicar a mi vida. ¿Cuál sería la primera de estas? Una, evitar sustituir la interpretación por aplicación. Es decir, ya lo leí, ya lo entendí y pienso que ya lo apliqué a mi vida. Simplemente lo he entendido, no lo he llevado todavía a mi diario de vivir. Entender la palabra. Muchas veces la podemos malinterpretar como que ya la estoy aplicando y no va a ser así hasta que realmente la traigas a tu vida. Entonces, la primera trampa que tenemos que evitar es pensar que al interpretarla o al entenderla, ya la estoy aplicando. Dos, tenemos que evitar sustituir la aplicación por una obediencia superficial. Es decir, aplicar lo que Dios dice en las áreas donde ya las hago. Más bien es llevar esta aplicación a las áreas donde no las hago. De repente dice la vida, no mentiras, y dice, ah, pues yo ya no miento. Y entonces, como que dejas pasar que ese mandamiento o esa exhortación se pase de largo en tu vida. Dices, yo ya no miento aquí, pero analízate, habrá otras áreas donde quizás estés mintiendo. Habrá otras áreas donde quizás no estés diciendo toda la verdad que también es mentira. No des por asentado que lo que estás leyendo o estudiando ya lo obedeces, porque puedes caer en esto. En una obediencia superficial y en un profundo donde Dios te quiere llevar. Tres, la tercera trampa para evitar es sustituir la aplicación por un arrepentimiento verdadero. Por racionalización o justificación de tu conducta. Es decir, ya entendiste lo que Dios te quiere decir, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida? Pero sacas un pretexto, sacas un per. De repente, me pasé el alto, desobedecí a la ley, ¿verdad? La ley establecida de tránsito. Y en vez de arrepentirte y en vez de entender que desobedeciste, dices, lo que pasa es que iba rumbo a la iglesia. Lo que pasa es que iba rumbo a la célula y pues la célula es de Dios y iba a ir a poner la palabra o iba a ir a recibir. Y entonces, no dejas que se aplique a tu vida. Estás poniendo una barrera de pretextos o de justificaciones. Y entonces, no estás dejando que la palabra sea aplicada a tu vida. Y cuarto y último, la trampa para evitar es sustituir la experiencia emocional por una decisión firme. Es decir, algo que produzca un cambio en tu vida, no solo un cambio de ánimo. Sin duda, la palabra es interesante y da ciertos sentimientos de alegría, de gozo, de tristeza cuando entras en una contristación del espíritu. Pero no lo tienes que dejar ahí. De repente, podemos simplemente decir, sentí lindo, sentí bonito. ¿Qué aprendí esa semana? No sé, pero estuvo bien lindo. El Señor me llevó al llanto. ¿Y de qué? Ya no me acuerdo, pero lloré mucho. Estuve muy contento. Cuando vemos el libro de Daniel, dice que Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. Es decir, si sentía bonito o sea feo, no importa. Lo que él determinó es, a partir de ese sentimiento, le voy a proponer hacer este cambio. Y lo hizo, eso lo propuso. No era algo sentimental. Sino algo decisivo para su vida. Por último, una vez que ves el pasaje y lo has observado, lo has interpretado o clasificado sobre las barreras que has quitado para que el pasaje sea real o que te esté hablando y lo estás tratando de aplicar, una forma bien práctica de hacerlo es que en cada pasaje que tú leas contestes esas 10 preguntas para que puedas, de lo teórico, bajarlo a tu corazón. ¿Cuál sería esta? La primera vez, ¿hay algún ejemplo a seguir o a no seguir en el pasaje que estoy leyendo? Dos, ¿hay algún pecado que tengo que dejar o del cual me tengo que arrepentir? De repente Dios te está hablando y tienes que dejar algo o a lo mejor en forma circunstancial lo dejaste. Pero cuando te hablan la palabra y recuerdas que ves que no te has arrepentido. Lo dejaste por ciertas circunstancias, pero no con el arrepentimiento de venir a entregárselo delante de Dios. Tres, hazte la pregunta en cada pasaje que tú leas, ¿hay alguna promesa para mí en este pasaje de la cual me tengo que tomar y agarrar para poder seguir? Cuatro, hazte esta pregunta, ¿hay alguna oración que pueda utilizar? Toda la Biblia es orable. Es decir, revisa esos pasajes o esos versículos donde puedes incluirlos en tu vida de oración. Y entonces estarás orando conforme a la voluntad de Dios porque estarás orando conforme a su palabra. La quinta pregunta es, ¿hay un mandamiento a obedecer? Siempre es recomendable que todos los verbos en imperativo que veas en tu Biblia los marques. Cuando te dice ir, hacer, comer, confiar, etcétera, márcalos porque lo que te estoy diciendo es un mandamiento. No te dice que, te sugiere que confíes o que ojalá que fueras. Es un mandamiento, por eso esos verbos están así. Identificalos y tómalo como que te está mandando a hacer eso, porque eso es lo que hace. Pregunta 6, en cada pasaje que tú estés leyendo o estudiando, hazte la pregunta, ¿hay alguna condición que cumplir para recibir algo? Es decir, ubica los sí condicionales. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. De repente queremos ser los discípulos, pero no nos damos cuenta, no identificamos que estás sujeto a sí. Así, guardamos su palabra. Identifica siempre estos, esas condicionantes. Pregunta número 7, para cada pasaje. ¿Hay algún versículo a memorizar? De repente todos son a memorizar, pero ¿en cuál de ellos el Espíritu Santo te está llevando en esa semana a hablándote a tu corazón y diciéndote, este te lo tienes que memorizar? O estos dos o tres te los tienes que memorizar, porque los vas a usar ahora, en tu vida adelante, para tus hijos. Siempre, invariablemente, Dios te va a estar hablando de guardar su palabra. Que Él te diga cuál, identifica cuál es y guárdalo, memorízalo. Pregunta número 8, que tienes que hacerte es, ¿hay un reto frente a mí? ¿Este pasaje me está dando un reto para hacer? Quizá hay una decisión que no he tomado, un paso de fe que no he dado, y este pasaje Dios me está hablando para hacer. Y por último, la pregunta 9 que hagas en cada pasaje es, ¿cuáles atributos de Dios, que muestran su gloria, los atributos de Dios, se muestran en este pasaje? De tal forma que identifiques cuáles atributos de Dios están mostrando, para que después digas cómo los puedo yo reflejar, es decir, cómo puedo reflejar su gloria, o cómo puedo reflejar esos atributos que Dios está mostrando, para parecerme más a Él. Con esas 9 preguntas, en cada vez que tú tengas a estudiar un pasaje, o un capítulo, o los versículos que sean de la semana, invariablemente vas a poder tener una buena observación, vas a poder quitar esas barreras que te permitieran de repente no entender perfectamente lo que Dios quiso decir en su palabra. Y tres, y más importante, aplicar la palabra de Dios. Aplicarla a tu vida, a tu trabajo, a tu familia, a tu vida cotidiana. Y por supuesto, a tus hijos. Este, en resumen, es el método inductivo. Ojalá que sea para ustedes de beneficio. Gracias.